Chimino, y es que la agencia que representaba a Gomita, que es la misma de Wendy Guevara, de Nicola Porchela, de Agus, que es la agencia de Joel, el manager oficial de Wendy Guevara y que también tiene muchos artistas más, pues resulta y resalta que ya no trabajan con Gomita. Oye, qué fuerte. Miramos con la imagen, Chimino, porque aparte eliminaron este comunicado oficial, recientemente por justamente las opiniones divididas de lo que sucedió después de esto, y es que en este comunicado dice, a través de este medio les informamos que después de una cuidadosa evaluación, nuestra agencia Fies Management ha decidido terminar su relación profesional con la influencer Araceli Ordaz, alias La Gomita. Esta decisión se debe a que hemos identificado comportamientos, acciones y comentarios por parte de la influencer que no se alinean con nuestros valores y políticas de la empresa. En nuestra agencia nos enfocamos no sólo en brindar oportunidades laborales, sino también en fomentar un ambiente de trabajo positivo, respetuoso e inclusivo. Desafortunadamente hemos presenciado conductas que no cumplen con estos estándares, incluyendo acciones que se realizaron de su parte antes de ingresar a la casa de los famosos. Esta parte es clave porque muchos están diciendo que por lo que está pasando dentro de la casa y no es así. Esto ya viene desde antes y dice que ya aclaremos una vez que se dé la oportunidad de manera personal y directa. Más allá de juego es imprescindible que nosotros cultivamos, ay perdón, de nosotros cultivar valores y lealtad como pilares. Perdón, es que tengo el texto muy lejos y no alcanzo a ver con mi miopía y mis lentes aún así. Pero bueno, pues prácticamente aquí dicen que aunque no era como oficial su relación con Gomita, igual pues ya se acaba esta formalidad. ¿No? Vente para acá Chimino porque pues justamente todos se atacaron porque dijeron ay no, no puede ser que por esto, que por un juego estén dejando a Gomita sin trabajo y que no sé qué, qué poco profesional de la agencia. Sin embargo, esta Wendy en un en vivo justamente el viernes que fue de panelista con Pablo Chagra, le explicó, ahí salió el tema y le dijo que Gomita, antes de entrar a la casa de los famosos, estaba haciendo como acuerdos directamente con los clientes y que uno de estos clientes le habló a Joel y le dijo, ay ya te brincaron, porque pues ella me buscó, o sea tu talento me está buscando directamente a ti, dejándote a ti como agencia de lado y como representante, ¿no? Entonces pues como que Joel dijo, no, pues esto no va, esto no está chido y si no quiere, o sea entonces no la ayudo y ya, ¿no? O sea, no como, como que en unas cosas sí y en otras no, pues como que no está chido. Y pues aquí, aquí se dividen las opiniones, yo no sé ustedes qué piensan, si estuvo bien, si estuvo mal, yo creo que de una vez voy a meter esto de la respuesta de la mamá de Gomita porque obviamente este, pues Gomita no está para defenderse, pero pues su familia sí está y yo ya lo veía venir desde que me metí el otro día al perfil de la Gomita y decía representante, bueno management y decía el arroba de Doña Chávez, ya no estaba el de Joel ni de la agencia ni nada y dije será, será y pues sí, sí fue. Y bueno, vamos con la respuesta de la mamá de Gomita Chimino porque dice a la atención de F, no sé cómo se pronuncia, F, 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 Z, F, Z, F, Z, F, Z, F, Z, F, Z, y la opinión pública, ay no, es que porque ponen nombres tan complicados, queremos expresar nuestra postura en respuesta al comunicado entendido por esta agencia sobre la terminación de la relación profesional con Araceli Ordaz, alias La Gomita. En el mundo de la representación de figuras públicas, la expectativa fundamental es que una agencia no solo facilite oportunidades, sino que también proteja y guía su talento. Es lamentable ver cómo esta agencia ha fallado en estas responsabilidades básicas, exponiendo a Araceli de una manera que compromete su imagen y su integridad profesional. La ética y el profesionalismo deben ser los pilares en cualquier negocio laboral, especialmente en la gestión de carreras públicas. La decisión de la agencia de divulgar este asunto de forma pública refleja una grave falta de ética y profesionalismo. De la misma manera, emitir este tipo de comunicados cuando el cliente que la agencia representa se encuentra incomunicado y sin derecho a réplica es injusto y poco profesional, lo que se traduce en alevosía y ventaja, así como en deslealtad. Este comportamiento no solo afecta a Araceli, sino que también socava la confianza de otros talentos que buscan representación leal y competente. ¡Ay, yo sí quiero que me representes, Joel! ¡Yo sí! ¡Yo sí! ¡Yo no voy a desconfiar de ti, te lo prometo! Dice, aceptamos que las decisiones empresariales a veces son difíciles, pero deben tomarse con responsabilidad y respeto hacia el talento. La protección de la imagen y la integridad de nuestros representantes, perdón, de nuestros representados es y siempre será nuestra prioridad. Y pues, bueno, esta es la respuesta. Básicamente dice que la agencia muy poco profesional, que se aprovecharon de que Gomita no estaba comunicada para defenderse, vaya. y pues yo no sé ustedes qué piensan. Yo digo que lejos de afectarle, a Gomita le benefició esto porque pues yo veía mucha gente que ya no, diciendo se me cayó Gomita, ya no la quiero, bla, bla, bla. Y con esto fue un pobre Gomita, eso no se hace, o sea, es que si se pasó la agencia. O sea, yo veo como que entonces ya vuelve a empatizar la gente con ella lejos de, pues, de no ayudarle, le benefició. Pues es que la realidad es que la agencia sí sobrepasó esa línea profesional. O sea, la realidad es que sí lo hizo, porque en el comunicado que ahorita mostraste de la agencia, dice, así mismo agradecemos el acercamiento de la señora Chávez, donde ella acepta las acciones de su hija. Ok, está bien. Eso quiere decir que entonces tu agencia ya le habías hecho saber a la mamá de Gomita que se había terminado esta relación, se iba a terminar esta relación laboral por tal, tal. Le contaste el chisme, fíjese, señora, que Gomita me brincó en varios puntos, bla, bla, bla. Y la señora Chávez dijo, ok, está bien. Pues sí, desgraciadamente así lo hizo. Ok, se termina. Pero eso de que haya tenido el acercamiento la señora Chávez no te dijo, si quieres, públicalo, güey, ahorita que está en pleno reality y no pasa nada. Ahí sí creo que es donde brincó un poco la agencia, que es lo que reclama la mamá de Gomita. Hacerlo público no estuvo dentro de los lineamientos profesionales cuando la persona no tiene derecho a réplicar. Ahora, yo no sé si la agencia lo hizo para deslindarse de esta imagen también. O sea, sí, a lo mejor Gomita ya la estaba regando, como dijo esta Wendy, y ya tenían piensos de decirle, ¿sabes qué? Pues si no quieres con nosotros, pues no hay bronca, pero aquí cortamos esta relación. Este, y a lo mejor el hecho de que estuvieran relacionados con esta imagen que está dando Gomita dentro de la casa les estaba afectando. Pues sí, pero estás de acuerdo que todas, o sea, es que no puedes ir por la vida representando a alguien y entonces por un reality siempre, o sea, no, pero ya tenías ese contrato cerrado de todas maneras. Y ya después de que ella salga, ellos pueden aclarar este punto, güey. Tampoco es como que se, ay, la agencia va a perder miles de clientes por no haberlo hecho público en su momento porque la morra está encerrada. O sea, sí creo que ahí independientemente de si las acciones de Gomita o no, sí debieron de haberse esperado. Es una realidad. Sí, o sea, creo que definitivamente hasta la agencia está consciente que hizo mal porque ya borraron el comunicado. O sea, la agencia está consciente que no fue el timing correcto. O sea, se hubieran esperado ya, miren, dos semanas que saliera. O sea, también ustedes espérense, ¿no? Es como que va a llegar hasta la final, esperemos. Este... Si no, imagínense todos los representantes de todos los que la han regado ahí, haciendo el comunicadero ahí. ¿Crees? Ay, no, siempre no porque anda este güey, la anda regando ahí adentro. Bueno, no sé si todos estén haciendo, pensando en terminar. Ajá. Si yo no sé si todos están pensando en terminar la relación con sus representados. Pero no la han hecho público. Pero no la han hecho público. La cosa aquí, pues es que definitivamente ahí sí, la agencia la regó. Este... No importa, Joel, aquí te queremos, queremos que nos representes. Bueno, yo sí. No importa, yo te voy a aceptar este tipo de cosas. De los errores se aprende. Pero sí la regó y están tan conscientes que ya eliminaron el comunicado. Y a esto vamos. O sea, al final de cuentas, pues, mijos, la verdad es que la agencia lo que hizo con esto fue hasta ayudar a Gomita porque ya gente está saliendo a defenderla. O sea, todo el mundo la estaba atacando hace tres días y después de esto ahora ya todos son sus fans otra vez, ya pobrecita Gomita. Entonces, pues, si piensan como si fuera una estrategia, le salió a la agencia bien porque entonces ya la Gomita está volviendo a agarrar este público que estaba perdiendo. Yo veo mucha gente que ya está otra vez. Sí, pobre Gomita, eso no se hace que no sé qué. O sea, como veía las cosas hace tres días, le benefició. Lejos de aceptarla le benefició mucho. Al rato que le vuelva a beneficiar la agencia. Ay, mija, ¿sabes qué? Mira, te vamos a dar una mejor oportunidad. O a lo mejor todo era una estrategia. O a lo mejor todo era parte de la estrategia. Ajá, o sea, a lo mejor Joel dijo, vamos a hacer esto para que la gente diga, este, oye. Para salvarle el pellejo. Para salvarle el poquito que le quede porque, ay, no. Puede ser. Puede ser. Vamos viendo a estratega, ¿eh, Joel? ¿Quién sabe? Muy buena estratega, métalo a la casa. Pero bueno, ustedes déjenos en los comentarios qué piensan al respecto. También recuerden dejar aquí su bonito like, compartir y suscribirse a este canal. Córtale, chmina.